Bueno, lo que sucedió anoche, de acuerdo a la información que tengo ahí, tenía con los compañeros ahí que estaban dentro de la casa, con Leandro y las otras, Roxana, que cuando ellos estaban ahí, el policía se retiró de la puerta, de la cocina, para la de la cocina, y entraron los no indígenas y comenzaron a golpearlos a ellos. Luego ingresó el policía y simplemente lo que hizo fue verlos o agarrarlos a ellos y ayudar a sacarlos, según ellos, para darle protección, pero para no golpearlos, los sacaron ya afuera, los llevaron a la patrulla y los no indígenas enviaron la casa. Entonces fue una estrategia planificada debidamente, porque los policías se retiraron, dejaron eso ahí, y cuando ya vieron que estaban golpeados los otros, todos los sacaron y los llevaron a la patrulla, para justificar la forma de cómo sacarlos, y los otros se quedaron adentro, y lo mantuvieron en la patrulla, y lo querían sacar de la patrulla para que ya se fueran, decían que se fueran, y ya no querían irse. La última persona que tuve, que hablé con Roxana, hablé con ella como a las 11 de la noche, la policía no les garantizaba estabilidad, no les garantizaba seguridad, y que tenían que irse de ahí, o sea, una policía les estaba diciendo que tenían que irse de esa zona. Por otro lado, yo llamé a otros compañeros de la comunidad que se arrimaran a ver en esa zona, qué cantidad de gente había. Bien, solamente me reportaron que habían como seis policías, y cerca de unos 30 no indígenas, que estaban ahí o apostados en la orilla de la calle, algunos comiendo chicharrones y tomando guaro con algunos policías, según lo que me dijeron ellos. Y además de eso, entró William García con su carro, con otros 8 o 10 personas más que entraron ahí también. O sea, la policía, lejos de la protección, está disfrutando la vida y apoyando a los no indígenas para que hagan las fechorías que quieren. Y reportan de que todo está controlado, si todo está controlado, pero a favor del no indígena. Y maltratado, golpeado a la pobre de Roxana, Grace y Leandro. Y no como no golpear, bueno, prácticamente ellos recibieron los golpes por proteger a la bebé que tienen. Entonces, eso nos llenó de cólera y que ya no podemos esperar más. Hicimos un llamado a las diferentes comunidades aquí del territorio de Salitra. Ayer en la tarde, noche, estuvimos reuniendo un grupo de compañeros acá, planificando qué vamos a hacer. Quedamos de que para hoy, en el transcurso del día, van a estarse llegando acá, vamos de una concentración. Hicimos una carta que ya lo circulamos al gobierno, porque también estamos recogiendo firma para ya hacerlo llegar ya con toda la firma que podemos hacer. Donde le estamos dando un ultimato al gobierno de 12 horas para que resuelva el asunto. Saque, saque, le estamos exigiendo en esa carta que saquen a todos los no indígenas de la comunidad y que no les permitan entrar más al territorio. Que si quieren alegar derechos, que vayan allá a los tribunales, porque no nos siguen estorbando más. En el caso contrario, cumplir las 12 horas, el gobierno no actuó, pues nosotros aquí vamos a estar planificando en el transcurso de la tarde, qué sería lo que vamos a hacer, como dicen ustedes o el gobierno del plan A y del plan B, para poder ir planificando qué es lo que vamos a hacer en el caso que el gobierno no decida no actuar, de ejemplo, que se maten. Nosotros vamos a planificar en el transcurso de la tarde la estrategia a seguir. En final de cuentas ellos lo sacaron o lo llevaron a la casa de unos familiares de ellos. Eso es lo que me han informado. Y la casa está ahí llena de gente. Según ellos dijeron que les estaban proponiendo un acta, un compromiso de que se fueran para la casa y que en el transcurso de hoy esa gente eran desalojados y les devolvían la casa, cosa que ya usted ve lo que está pasando. Dina Sosa no es Kavecar, ella no es Kavecar. Ella está alegando Kavecar porque aquí hay una señora que usted conoce o han oído hablar siempre, los súbditos de la supuesta reina Maura a la que se han dedicado, están unidos con ellos, están certificando que las personas son indígenas, le hacen un historial, entonces dicen que eso es indígena, entonces certifican que ellos son indígenas y ahí se basan ellos. Y resulta que nosotros los indígenas nadie puede certificar que somos indígenas, cada quien tiene un cliente, tiene un origen y en caso de ella no. No, pero sin embargo esa gente, porque les cobran no sé cuánto o pagan no sé cuánto, sacan un certificado diciendo que ellos son indígenas. Entonces eso ya lo ha hecho Doris desde hace mucho tiempo atrás en estos procesos que traíamos nosotros antes, en un conflicto agrario que teníamos con un no indígena allá de la zona de Santa Candelaria. Entonces para que el carajo se salvara del juicio, que el juez se declarara incompetente, Doña Doris Ortiz como funcionaria de Conay, en aquel momento Conay también, los mismos directores estaban en contra de nosotros, certificaron que el señor Julano de tal era un indígena. Entonces el juez se declaró incompetente, que era un asunto interno de la comunidad y con eso paró el proceso. Entonces ella ha venido haciendo el proceso y ahora con esta otra estructura que han tenido, lo han venido realizando, pero son cosas que no tienen ninguna validez. Hoy se reúne el gobierno con todas las instituciones que tienen que ver con este conflicto. ¿Qué tiene usted que decirle al gobierno? No, lo que hemos dicho siempre es que si hay leyes, tenemos leyes, tenemos nuestros derechos, la tierra es nuestra. Ellos firmaron una ley, firmaron un convenio internacional que nos garantiza nuestro territorio, nuestra soberanía, nuestra autonomía, pues de que cumplan con eso, que cumplan con eso. Es lo que hemos dicho simplemente, que cumplan con las leyes que protegen los derechos y viviendas aquí en Costa Rica. ¿Un mensaje para el resto de la población costarricense, para que entiendan un poco más del conflicto? Un mensaje que de nosotros como pueblo libre estamos en una lucha de fortalecimiento de nuestra identidad cultural, nuestros derechos propios, nuestros valores propios, que hemos decidido no dejarlo perder, porque aparentemente la política del Estado a través del sistema de educación que ha venido hace mucho tiempo y se irnos desapareciendo lentamente. Entonces, nosotros hemos abierto los ojos y hemos dicho, no, nuestra cultura libre no puede desaparecer, nuestra cultura libre tiene que fortalecerse. Y para fortalecernos tenemos que, primero, nuestro objetivo, primero, prioridad número uno es la tierra, la tierra de nuestra madre y si no tenemos madre, ¿de dónde vamos a vivir o cómo vamos a sobrevivir? Entonces, nuestro objetivo número uno es nuestra tierra, nuestra madre, tierra en manos nuestras para cuidarla, protegerla. Y en segundo, nuestra identidad propia, nuestra verdadera identidad, que somos indígenas. Somos descendientes de una cultura milenaria donde la mujer indígena libre es la que transmite ese don de ser indígena. Y tenemos que fortalecerlo a morir.